¿Qué tal? Cerramos el fin de semana con inestabilidad y bajada de temperaturas. Mañana lunes también tendremos bastante inestabilidad en muchos puntos de nuestro país y también bajada de temperaturas. Pero vamos a ver la bajada para la jornada de hoy porque es significativa en todas estas zonas pintadas de color más liloso. Entre 6 y 8 grados son los principales sistemas montañosos de nuestro país, pero el descenso se va a notar en prácticamente todo el territorio. Durante las últimas horas en el Meteosat vemos como la borrasca que tenemos ubicada en la península ha ido dejando cielos nubosos, más compactos en el noroeste peninsular con algunas lluvias en puntos de la provincia de Pontevedra se han acumulado más de 21 litros por metro cuadrado. Esta borrasca va a ir descendiendo hacia el sur de la península, se va a ir intensificando cuanto más al Mediterráneo esté, lo vemos en el mapa de superficie y mañana en la provincia de Valencia, por ejemplo, se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Tendremos tormentas en el sur y sureste peninsular. Vamos a ver pero el pronóstico para esta tarde, inestabilidad en esta tarde de domingo en prácticamente todo el territorio, con nevadas en los 1.100 metros en la cordillera Cantábrica, con los 1.300 en el sistema central, pero por encima de los 1.500 metros las nevadas van a dejar unos 20 centímetros de acumulación. Se queda al margen la costa mediterránea, pero mañana lunes sí que vamos a tener una jornada de tiempo revuelto, con tormentas en la región de Murcia, en la provincia de Alicante, también en la de Almería, en la ciudad autónoma de Melilla, inestabilidad en el sur y sureste peninsular, también en el extremo norte, con nevadas de nuevo en los 1.100 metros, en la cordillera Cantábrica, también en el sistema central. Volveremos a tener esos 20 centímetros de nieve por encima de los 1.500 metros y también tendremos inestabilidad en las islas Baleares, también en las islas Canarias tendremos inestabilidad durante la jornada, por la tarde esas lluvias también van a seguir en el archipiélago canario y si nos fijamos en la península tendremos toda esa inestabilidad concentrada en el sureste peninsular. De nuevo tormentas en la región de Murcia, en la provincia de Alicante y en la de Almería, seguiremos con esas tormentas en la ciudad autónoma de Melilla, las lluvias en el archipiélago Balear, quedarán algunos restos en el Cantábrico de Cantabria y del país vasco, tendremos viento fuerte en las costas gallegas, lo tendremos aquí ubicado y para la jornada de mañana lunes también van a descender las temperaturas, lo van a hacer donde tendremos esa inestabilidad de abandonamos ya los 20 grados de máxima en la costa mediterránea, 15 de máxima tendremos en Valencia, 17 en Almería, 16 en Murcia, también descienden en el norte, 9 grados en Oviedo, 11 en Bilbao, se van a recuperar ligeramente en el centro de la península, 12 de máxima tendremos en Madrid, 16 tendremos en Barcelona, la misma temperatura máxima en Palma. En Baleares y en Canarias 23 de máxima y 18 de mínima en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Con la inestabilidad que nos va a acompañar durante las próximas horas, si tienen que escoger el coche recuerden que pueden consultar la previsión, las condiciones meteorológicas de las carreteras que vayan a usar en la sección de Meteoruta de nuestra página web.